Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso hijo de Dios Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso hijo de Dios Vengo en ti Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Amo en ti, Jesús, en lo que has en mí En mí, en mí Dios todo poderoso Oh, rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Rey de reyes, amado Amado, amado, amado Jesús Amo en ti 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 Nuestro Salvador Venció En victoria Prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador Envió Su guianza Nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Vendrá anunciando Su amor Sobre los Aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador Venció En victoria Prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre Sobre las nubes Sobre las nubes Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Su nódvia Amada Él viene a buscar, todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su nombre amada le viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Dile Rey de Gloria Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco Mientras me acerco No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate 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 ¡Gracias por ver el video! Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Enfocado con su mano, he recibido sanidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Esaía 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano ¡Alguien grita de victoria! Eso es sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús ¡Alguien grita de victoria! ¡Alguien grita de victoria! Talicia Tú eres libre y tú eres� CA Sonido, suena grita de victoria La enfermedad Amén Salud de mi pobre Educado con su mano Recibido sanidad Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudele a Él Apláudele a Él Él es digno Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad Aleluya A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Permaneceré Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré A tus pies Y aquí Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Eres tú Nunca me separaré 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 Tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Si cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Toda gloria, Aleluya Al Cordero de Dios, Aleluya Por siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Al Rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre Aleluya, Aleluya Por siempre Aleluya, Aleluya Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo Tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Yeah, yeah, yeah Aleluya Yeah, yeah Aleluya Si canto, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo Tú eres bueno Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Aleluya Aleluya De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertad Mi libertador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Eres mi sanador Eres mi sanador Según estoy en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Mi confianza Mi sanador Mi sanador Mi libertador Eres mi sanador 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 Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti, solo en ti mi sanador Mi confianza está, solo en ti Mi confianza está, solo en ti Mi sanador Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús, cada vida sin Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Ay, Dios, esa lluvia Cámbiame Señor Cámbiame Señor La lluvia de la lluvia El rocío de tu amor Dios manda lluvia, rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Señor, manda la lluvia, rocío de tu amor. Dios manda 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 lluvia, rocío de tu amor. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Dios manda lluvia, rocío de tu amor. Dios manda lluvia, rocío de tu amor. Dios manda lluvia, rocío de tu amor. De este corazón, por favor ven a mi casa, pon tus manos sobre mí. En medio de tinieblas resplandeces en mí Tu presencia es mi esperanza Es mi salvación Confío en Ti Confío en Ti Tu Espíritu sopla vida en mi interior Me da fuerzas cuando débil soy Resucita en mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado y estás aquí Puedo verte sonreír Me dices levántate Y no tengas temor Siempre he estado aquí Y vas a vivir Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Me da fuerzas cuando débil soy Resucita en mi corazón Con tu voz Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado Y estás aquí Verde verde sonreír Tú me resucitó Resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó Tu amor resucitó Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Espíritu Espíritu de Dios Sopla vida en mi interior Me da fuerzas cuando débil soy Resucita en mi corazón Podímulo Voz Poe Su amor resucitó Lo que soy Eres caminado y estás aquí Con la verdad y son de él Todo lo más es nuevo Espíritu de Dios, somos un don Con el mundo resucitó Porque él estaba muerto Puedo escuchar Todo lo más es nuevo Espíritu de Dios, somos un don Señor, bendecimos Tu nombre y te exaltamos Y aún declaramos hoy Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor hoy oramos y declaramos Que se haga tu voluntad No solamente en la tierra Sino en nuestras vidas Así como en el cielo ¿Cuántos lo creen conmigo y lo declaran? Oh, oh 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 Cielo, Padre nuestro, te adoramos, se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Abre, oh Señor, nuestros ojos, para ver más allá de lo natural Abre, oh Señor, nuestros oídos, queremos escuchar tu palpitar Y abríbanos con tu fuego, que se levante hoy tu pueblo para adorar Padre nuestro, venga a tu reino, tu voluntad reina en la tierra, como en el cielo Padre nuestro, te adoramos, se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Con nosotros, que se escuche tu canto en el cielo Cantaremos de lo que has hecho, por tus maravillas te conocerán Tu palabra está firme en los cielos Tu promesa que en la tierra no fallará Y avívalos con tu fuego Que se levante hoy tu pueblo para adorar Padre nuestro, venga tu reino Tu voluntad reina en la tierra como en el cielo Padre nuestro, te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Hoy decimos ven, ven a este lugar oh Señor Ven, ven, ven oh Dios Ven, ven oh Dios ¿Cuántos lo pueden declarar conmigo? Decirle Señor ven, ven esta ciudad Ven este estado, ven esta nación Te necesitamos oh Rey Ven, ven oh Dios Ven, ven oh Dios Padre nuestro, venga tu reino Tu voluntad reina en la tierra como en el cielo Padre nuestro, te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Con nosotros Oh 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 ¿Cuántos le dan ese aplauso fuerte al Rey? Que bendición, que honor poder estar aquí comenzando este nuevo año adorando al que le da sentido a la vida Hoy es mi cumpleaños Y cuando el pastor Corredera nos extendió la invitación Me dijo que estás haciendo el 13 de enero Y yo dije es el día de mi cumple Y me dice que día tan bueno para poder adorar al Señor Julissa Y yo dije amén Que mejor manera de poder darle a Él lo que por gracia Él me ha dado a mí Amén Y por eso es que estoy aquí porque vivo agradecida de mi Dios Porque le creo Creo en sus promesas, creo lo que dice su palabra Acerca de mí Y yo creo que por eso es que estamos aquí hoy, verdad que sí ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Acerca de mí! ¡Acerca de mí! Gracias.